Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 20 de septiembre. Ezequiel, capítulo 34. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Hay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil. No cuidan de la enferma, ni curan a la herida. No van por la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto del pillaje y han estado a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas. Cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente. Yo estoy en contra de mis pastores. Les pediré cuentas de mi rebaño. Les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas. Y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas, para que no les sirvan de alimento. Así dice el Señor Omnipotente. Yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas, y las rescataré de todos los lugares donde, en un día oscuro y de nubarrones, se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países, y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados, y en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores pastos, y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo, y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mi rebaño, y lo llevaré a descansar, lo afirma el Señor Omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las que estén heridas, y fortaleceré a las débiles. Pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas, yo las pastorearé con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, esto es lo que dice el Señor Omnipotente. Juzgaré entre ovejas y ovejas, y entre carneros y chivos. ¿No les basta con comerse los mejores pastos, sino que tienen también que pisotear lo que queda? ¿No les basta con beber agua limpia, sino que tienen que enturbiar el resto con las patas? Por eso mis ovejas tienen ahora que comerse el pasto que ustedes han pisoteado, y beberse el agua que ustedes han enturbiado. Por eso, así dice el Señor Omnipotente. Yo mismo voy a juzgar entre las ovejas gordas y las flacas. Por cuanto ustedes han empujado con el costado y con la espalda, y han atacado a cornadas a las más débiles, hasta dispersarlas, voy a salvar a mis ovejas, y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Yo el Señor seré su Dios, y mi siervo David será su príncipe. Yo el Señor lo he dicho. Estableceré con ellas un pacto de paz. Haré desaparecer del país a las bestias feroces, para que mis ovejas puedan habitar seguras en el desierto, y dormir tranquilas en los bosques. Haré que ellas y los alrededores de mi colina sean una fuente de bendición. Haré caer lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Los árboles del campo darán su fruto. La tierra entregará sus cosechas, y ellas vivirán seguras en su propia tierra. Y cuando yo haga pedazos su yugo, y las libere de sus tiranos, entonces sabrán que yo soy el Señor. Ya no volverán a ser presa de las naciones, ni serán devoradas por las fieras. Vivirán seguras y nadie les infundirá temor. Les daré una tierra famosa por sus cosechas. No sufrirán hambre en la tierra, ni tendrán que soportar los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos, y que ellos, el pueblo de Israel, son mi pueblo. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Y afirmo también que yo soy su Dios, y que ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Ezequiel, capítulo 35 El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, vuélvete hacia la montaña de Seir, y profetiza contra ella. Adviértele que así dice el Señor Omnipotente. Aquí estoy contra ti, montaña de Seir. Contra ti extenderé mi mano, y te convertiré en un desierto desolado. Tus ciudades quedarán en ruinas, y tú serás una desolación. Entonces sabrán que yo soy el Señor. En el día del castigo final de los israelitas, en el tiempo de su calamidad, tú les hiciste la guerra, y has mantenido contra ellos una enemistad proverbial. Por lo tanto, tan cierto como que yo vivo, que te anegaré en sangre, y la sangre te perseguirá. Lo afirma el Señor Omnipotente. Eres culpable de muerte, y la muerte no te dará tregua. Haré de la montaña de Seir un desierto desolado, y exterminaré a todo el que pase o venga por allí. Llenaré de víctimas tus montes. Los que han muerto a filo de espada cubrirán tus colinas, tus valles y los cauces de tus ríos. Para siempre te convertiré en una desolación. Tus ciudades quedarán deshabitadas. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Porque tú has dicho, a pesar de que el Señor viva allí, las dos naciones y los dos territorios serán míos, y yo seré su dueño. Por eso, tan cierto como que yo vivo, que haré contigo conforme al furor y celo con que tú actuaste en tu odio contra ellos. Lo afirma el Señor. Y cuando yo te castigue, me haré conocer entre ellos. Entonces sabrás que yo, el Señor, he oído todas las injurias que has proferido contra las montañas de Israel. Tú dijiste desafiante, Están devastados. Ahora sí me los puedo devorar. Me has desafiado con arrogancia e insolencia, y te he escuchado. Así dice el Señor Omnipotente, Para alegría de toda la tierra, yo los voy a destruir. Así como se alegraron cuando quedó devastada la herencia del pueblo de Israel, también yo me alegraré de ti. Tú, montaña de Seir, y todo el territorio de Edón, quedarán desolados. Así sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel, capítulo 36 Tú, hijo de hombre, profetiza contra los montes de Israel y diles, Montes de Israel, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente, El enemigo se ha burlado de ustedes diciendo, Las antiguas colinas ya son nuestras. Por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. A ustedes los han asolado y arrasado por todas partes. Se han convertido en posesión del resto de las naciones, y además han sido objeto de burla y de insultos por parte de la gente. Por eso, Montes de Israel, escuchen la palabra del Señor Omnipotente. Así habla el Señor Omnipotente a los montes y a las colinas, a los torrentes y a los valles, a las ruinas desoladas y a los pueblos deshabitados, saqueados y escarnecidos por los pueblos vecinos. Esto dice el Señor Omnipotente, En el ardor de mi celo me he pronunciado contra el resto de las naciones y contra todo Edom, porque con mucha alegría y profundo desprecio, se han apoderado de mi tierra para destruirla y saquearla. Por eso, profetiza contra Israel, y adviérteles a los montes y a las colinas, a los torrentes y a los valles, que así dice el Señor Omnipotente. En mi celo y en mi furor he hablado, porque ustedes han sufrido el oprobio de las naciones. Por eso así dice el Señor Omnipotente, Juro con la mano en alto, que las naciones vecinas también sufrirán su propia deshonra. Ustedes, en cambio, montes de Israel, echarán ramas y producirán frutos para mi pueblo Israel, porque ya está por regresar. Yo estoy preocupado por ustedes, y los voy a proteger. Ustedes, los montes volverán a ser sembrados y cultivados, y multiplicaré al pueblo de Israel. Las ciudades serán repobladas, y reconstruidas las ruinas. Sobre ustedes multiplicaré a los hombres y animales, y ellos serán fecundos y numerosos. Los poblaré como en tiempos pasados, y los haré prosperar más que antes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Haré que mi pueblo Israel transite por el territorio de ustedes. Él te poseerá, y tú serás parte de su herencia, y ya nunca más los privarás de sus hijos. Así dice el Señor Omnipotente, Por cuanto te han dicho que tú devoras a los hombres, y dejas sin hijos a tu propio pueblo, el Señor Omnipotente afirma, Ya no devorarás más hombres, ni dejarás sin hijos a tu pueblo. Nunca más te haré oír el ultraje de las naciones. No tendrás que volver a soportar los insultos de los pueblos, ni serás causa de tropiezo para tu nación. Lo afirma el Señor Omnipotente. El Señor me dirigió otra vez la palabra. Hijo de hombre, cuando los israelitas habitaban en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y sus acciones. Su conducta ante mí era semejante a la impureza de una mujer en sus días de menstruación. Por eso, por haber derramado tanta sangre sobre la tierra, y por haberla contaminado con sus ídolos, desaté mi furor contra ellos. Los dispersé entre las naciones, y quedaron esparcidos entre diversos pueblos. Los juzgué según su conducta y sus acciones, pero al llegar a las distintas naciones, ellos profanaban mi santo nombre, pues se decía de ellos, son el pueblo del Señor, pero han tenido que abandonar su tierra. Así que tuve que defender mi santo nombre, el cual los israelitas profanaban entre las naciones por donde iban. Por eso, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente, voy a actuar, pero no por ustedes sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Lo afirma el Señor Omnipotente. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos, y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura, y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes, y haré que sigan mis preceptos, y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas. Haré que tengan trigo en abundancia, y no permitiré que sufran hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles, y las cosechas del campo, para que no sufran más entre las naciones, el oprobio de pasar hambre. Así se acordarán ustedes de su mala conducta, y de sus acciones perversas, y sentirán vergüenza por sus propias iniquidades, y prácticas detestables. Y quiero que sepan que esto no lo hago por consideración a ustedes. Lo afirma el Señor. Así dice el Señor Omnipotente, El día que yo los purifique de todas sus iniquidades, poblaré las ciudades y reconstruiré las ruinas. Se cultivará la tierra desolada, y ya no estará desierta a la vista de cuantos pasan por ella. Entonces se dirá, Esta tierra que antes yacía desolada, es ahora un jardín de Edén. Las ciudades que antes estaban en ruinas, desoladas y destruidas, están ahora habitadas y fortalecidas. Entonces las naciones que quedaron a su alrededor sabrán que yo, el Señor, reconstruí lo que estaba derribado, y replanté lo que había quedado como desierto. Yo, el Señor, lo he dicho, y lo cumpliré. Así dice el Señor Omnipotente, Todavía he de concederle al pueblo de Israel, que me suplique aumentar el número de sus hombres, hasta que sean como un rebaño. Entonces las ciudades desoladas, se llenarán de mucha gente. Serán como las ovejas que durante las fiestas solemnes, se llevan a Jerusalén para los sacrificios. Entonces sabrán que yo soy el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!